Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. Inercia Smart Grid. Inercia Smart Grid. En el canal de Huelva para el Evidencia Smart Grid. Cruzada App regularizacié. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ofrecerle esta salve de nación de gracias a ella y cada uno en particular le damos las gracias desde el silencio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.